Yo estoy aquí sintiéndote, a cada paso que dudes yo seguiré Te daré una vuelta solo para ver tu cuerpo en movimiento desde lejos Pero no tan lejos voy siguiéndote, detrás de tu aliento Todo es una excusa solo para ver si es cierto eso que creo Que eres mi mejor deseo, con quien me veo en un futuro muy cercano Pero tú, no quieres darte cuenta, lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar y disfrutar hasta el final Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar Tú no quieres aventura más allá de la locura de bailar Estás aquí sintiéndome No me quedan dudas de que sabes claramente que me gustas No sé si te asustan Esa manera en que mis ojos sin quererlo te desnudan Pero tú, no quieres darte cuenta, lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar y disfrutar hasta el final Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar Tú no quieres aventura más allá de la locura de bailar Si produjo todas las canciones y tú no entiendes mis intenciones Tú querías bailar conmigo, yo queriendo llevarte a mi nido A una fiesta para el don y la música la pongo yo Comiéndonos a besos como los animales y sin controlar los instintos canales Déjame llevarte más allá de la locura Déjame mostrarte qué se siente aquí en la luna, niña Déjame mojarte como lluvia en aguacero Yo quiero tenerte, pero todo lo que quieres es bailar Y disfrutar hasta el final Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar Tú no quieres aventura más allá de la locura de bailar ¡Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar! ¡Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar! ¡Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar! Tú no quieres aventura más allá de la locura de bailar ¡Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar! ¡Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar! ¡Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar! ¡Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar! ¡Hasta que Dios no te la dicha de vivir, de respirar!